Nuestra Julia, Julia Vial, vuelve a la televisión, pero no vuelve a Mañanero, vuelve y viene por unos días a Mentiras Verdaderas. Entonces nosotros vinimos y vamos a averiguar todo, desde qué se va a poner, cómo se va a maquillar, pero lo principal, saber sobre sus hijos y saber sobre cómo es el tema para una madre de volver al trabajo y dejarlos en la casa. Todo aquí en el siguiente Backstage. Como toda mujer, Julia no dejó de lado su imagen en la vuelta a la televisión, pero lo principal es compatibilizar su trabajo y ser madre, y para eso ha tomado todas las precauciones. ¡Uli! ¡Tanto tiempo! Bien, veníme a apurar ahí, ¿te parece? Sí, vengo a atrasar, pero vengo con todas las cosas que aproveché dejar a la guagua con la papada, pero vengo a operar, vengo con todo, con todo lo implemento. Con la pauta para Mentiras Verdaderas, la faja para Mentiras Verdaderas. Todo. Con la mochila, o sea, ya no hay cartera. No. Él saca leche para antes de Mentiras Verdaderas. Y acá está la cartera. Muy bien. Julia nos va a mostrar el vestido, así que vamos a entrar a ver el vestido. Vengan, 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 vengan. Sí, está igual de regio, ¿verdad? Ni pasó, ni pasó Polito. Polito no hizo tanto estrago. Polito no hizo tanto estrago. Estoy tomando agüita para leche. Y estoy rezando porque es primera vez que va a tomar en mamadera. Entonces estoy rezando para que tome en mamadera y no esté llorando. Es muy pesado, así es como, igual es como, es una máquina, es una máquina, es doble. No parece vaca con este. Así como, igual corteñar una vaca con otra. Y aunque su pequeño Polo quedó al cuidado de su marido, el apartarse solo de él unas horas es un nuevo hábito para esta gran profesional, pero por sobre todo, una mamá comprometida. Oye, Juli, ¿cómo ha sido el tema esto de que le pasa a todas las mamás, en verdad? De volver a la rutina de trabajar, independiente de los tiempos y todo, pero de desapegarte y volver y así como, pucha, lo quiero dejar en la casa, no lo quiero dejar en la casa, me lo quiero llevar en la cartera, no. Yo pensé en traerlo, pero después, por el, o sea, era una tontera. Pero pensé en un minuto traerlo, decís, pucha, mi pollo, ¿cómo lo voy a dejar solito? Entonces fue a hablar con él. No sé, le dije que se portara bien con el papá y con la mamá, y con la nona que lo está cuidando, que por favor le hiciera caso, que le tomara la leche, que la mamá iba a llegar. Y él como que me mira y se ríe, pues si un gordo ríe como me mira y se ríe y ya. Así que ya por lo menos se tomó la leche en mamadera, la Juli ya está durmiendo. Me puedo relajar y hacer el programa. Vamos que se puede. No sé, es súper loco, como que uno tiene una neurona acá y la otra en la casa. Todo el tiempo conectado. Estoy todo el rato pensando en qué estará haciendo, se habrá tomado la leche, la habrán mudado, habrá empezado esto. Está ahí como con eso y más encima con todo lo del programa al mismo tiempo. Es que además en este periodo uno cree que nadie hace las cosas mejor que uno, que uno es la mamada onda y que nadie más se le va a ocurrir mudarlo. Y es como, es obvio que lo van a mudar, tranquila. Hay que asumir, relajar, pero quiero que, quiero llegar a mi casa. Ya, vamos a seguir el proceso de maquillajera, Juli. Vamos a empezar el proceso de reconstitución facial y de pelo, ¿ya? Nada, pero nada es a la ligera. Así que mejor asegurarse con una llamada que la deje tranquila y saber que su pequeño está en buenas manos. ¿A quién está llamando, Juli? A mi marido. Mi amor, hola, ¿cómo está? ¿Se tomó la leche? Julito. ¿En mamadera? ¡Ay, qué tal lindo ya! ¿Ves usted qué? ¿La Juli bien? ¿Ya? ¿Lo logramos? ¡Estoy llorando! Sí, se la tomó en la mamadera. Primera vez que toma en la mamadera. ¿Estoy emocionada? No, sí. Es que le dejé tres marcas distintas por si acaso. Es que yo ya veía que mi marido llegaba con la guagua acá en la mitad, mentira, ¿verdad? Y me decía, ¡está llorando! Y me lo tengo que poner así como entrevistando a Juan Falcón. Hola, bueno, sí, mira. Así que, yep. Un check. Muy bien. ¿Qué cosa más sexy? Oye, gracias a esta increíble paja de puchap.cl, voy a poder introducirme en uno de estos vestidos. Todavía estoy seis kilos arriba, así que, no sé, vamos a tratar de primero ponernos esto. No está fácil. Y después, algunos. ¿Qué color te tinca pa'l día de hoy? La verdad, Grecia, es que me entre. Tantarán, de rojo. Y fajá. De rojo y bien fajá. Vamos a dejar a la Julia aquí a la entrada del estudio, pero, la Julia está un poquito nerviosa, pero nosotros sabemos que le va a ir muy, muy bueno. Es nuestra conductora y es seca, así que le va a ir excelente. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Nuestra primera invitada de una mujer valiente. Se acaba de terminar Mentiras Verdaderas, así que vamos a ir a la club. ¿Cómo estuvo, Jolita? Bien, pero ahora me tengo que ir corriendo a la casa. Tengo que dar papa, pues. Pocha. Ya, pues. No será. Ya me llamaron que el cabrón está tan bien quieto, ya. Un besito, que estén bien. Saludos a todos.